O sea, con quiz, quiz, o de, hey, alguno aquí otro le vi fallando por ahí, la verdad es que yo creo que estaba más que clara, ¿eh? Más que clara, la verdad es que el dispositivo de Grillo que hace muchísimo ruido, es uno de los que más se identifican, por eso es que teníamos que dar poquito sonido para que no se nos cuele. Correcto. Naigal. Cuéntame. Vamos a partido. Nos vamos de uno. Partidazo. O sea, no puede haber mejor partido, literalmente, ninguno de los dos equipos se juega absolutamente nada, y yo creo que van a venir a dar el show. Y es así, este es el juego en el lodo, este es el juego en el barro, totalmente. Los dos equipos que ya se encuentran en esa parte de abajo, y nos está mostrando el roster de los cuervos, estamos hablando de Cierro, de Cristiano, de Fernández, Mani y de Ermo. Como decía, dos equipos que se encuentran en ese fondo de la tabla, posiciones rojas, ya no pueden subir, pero que nadie se desanime, porque cuando están en esas posiciones, los equipos es cuando ya haces todo lo que quieras. Entonces, te da igual probar, te da igual intentar cosas nuevísimas y molestar al contrario, y son esos partidos que suelen ser muy entretenidos de ver. Posición número séptima, esa igualdad que tienen, ese porcentaje de rondas ganadas, ya sea atacante o defensor, un poquito mejor la defensa, mejor mapa de Villa, la verdad es que le hemos visto un buen Villa al equipo de Ravens, así como ese peor mapa, el de Chadel, que se les escapa un poco más. Y un roster que poco a poco fue dando sustos o consolidándose para terminar realmente con una mala posición en la liga, parecía que podía realmente remontar, parecía que realmente extendía las alas para volar, pero se las terminaron cortando. Aún así, yo creo que pueden estar contentos porque han hecho un stack bastante bueno, como también tenemos el roster de Weigels, a Iris, a Delgao, a Teo, a Invictus y a Guti, en este caso, y Naigal. Bueno, luego cuando nos pongan en cámara lo diremos, pero octavo puesto para este equipo de Weigels ahora mismo, colistas durante prácticamente toda la liga, creo que a excepción de la primera jornada que ganaron su partido. De hecho, creo que empezaron ganando. Te lo confirmo, empezaban perdiendo. Ah, empezaban perdiendo. No ganaron un partido hasta la cuarta jornada, que le ganaban a Emonkeys. Ahí es donde se le... Bueno, pero creo que hubo una de estos que no fue colista. Sí, o sea, creo que fue porque, a ver... Claro, ganaba Weigels y ganaba Ravens los dos en la cuarta jornada, pero Ravens le logró ganar en esa jornada número 5 al equipo de Weigels. Por ello, Ravens se colocaba... O sea, logró estar por delante. O sea, Weigels logró estar por delante y después se logró colocar por debajo. Y Naigal, antes de ir con las bullets y con todo, comunicado oficial que se acaba Weigels a las 7 de la tarde, hace 25 minutos. El jugador Ander Guti, Gutiérrez, no jugará las jornadas restantes de la liga debido a problemas médicos que imposibilitan su participación en el juego. Por ello, el jugador que tomará su relevo es Javier Jota, jurado, quien se une de efectos inmediatos como standing al equipo para jugar las próximas jornadas. Lamentamos las molestias que pueda causar este cambio. Pues, evidentemente, al ser por motivos médicos, le deseamos cuenta de recuperación a Guti y esperamos que no sea nada grave. Y estará jugando con nosotros, en este caso, las dos últimas jornadas de Speed Nationals Jota, que se unirá al roster con ellos. Correcto. Ahí que, bueno, tenemos ese cambio de jugador como notificamos, así como algo que tenemos que avisar es el juego del honor que se están jugando aquí. Como decía, son las dos últimas posiciones en las que se encuentran los dos equipos. Eso no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es quién es el último y quién es el penúltimo. Estamos hablando de que son 8 puntos para los cuervos, 6 puntos para Weigels. Con Weigels ganar el partido se podría colocar por delante. ¿Qué significa esto? De que el equipo que queda en esa penúltima posición puede jugar la Relegations. Hazaña que solo logró hacer el equipo de Defox. A saber quién de estos equipos podrá ser el que vuelva a cumplir esa hazaña. Así como meta, hay que haber de un tercero nacional. Y es que tenemos a dos jugadores que destacar realmente en este duelo. Tanto Delgado como Fernan, en este caso. Bueno, eso no sabe Fernan, pero está lo mismo. El otro es Delgado. Hombre, la verdad es que con las estadísticas que tienen los dos chavales como para no destacarles. Ambos que vienen del amateur, ambos que vienen realmente de sacar pecho y llegar a la Liga y realmente a sentarse en lo que ha sido una muy buena temporada para ellos. No eran sorpresas, realmente ambos los habíamos visto ya jugar en esa Six Masters Siberia. De hecho, lo queríamos jugar juntos en el equipo de Weigels precisamente. Y se paraban caminos para empezar en esta Spain Nationals. Los dos han jugado muy bien, los dos han tenido su oportunidad para debutar y para realmente asentarse. Y yo creo que han venido para quedarse. Hombre, con la manera en la que están jugando y sobre todo que se han logrado hacer nombres. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes cuando eres jugador un poco más nuevo y te quieres hacer un poco más conocido en este mundo competitivo, en el ambiente nacional. Tienes que hacer tu mejor papel de forma individual y obviamente de forma grupal, de forma en equipo. Porque eso es algo que también se valora muchísimo, el saber de que un jugador trabaja bien en equipo. Entonces al final, que se vayan haciendo así sus nombres, que se terminen siendo destacados, aunque sean equipos colistas, eso puede ser bueno para ellos en el futuro. En una siguiente temporada, una siguiente competencia, a lo mejor estar en un equipo, ser fichados por un equipo de mayor categoría, se podría decir. Y que realmente, al final, esto como tú dices es un trampolín, ¿no? Ya sabemos o supimos que en ese player break, en la mitad, había ojitos de Ul mirando a la Spain Nationals. Y eso es importante, sobre todo el sacarte a relucir. Como importante va a ser saber dónde vamos a jugar, en este caso, el partido entre Wygers y Ravens. Pues vamos a ir a parque, madre mía. Nos vamos a un parque, a un theme park. Cuatro veces que lo hemos visto, esto va a ser la quinta vez, un mapa que está mucho más en el bando atacante. Y que va a ser un partido interesante, porque como decíamos, dos equipos que están en el fondo, los dos equipos que son colistas, Wygers que quiere sacar esa victoria, para por lo menos intentar ser el que juegue en la relegation, pero que aquí vamos a ver de todo. Y ha dejado Ravens la opción a jugarse rascacielos y parque. Para mí, desde luego, sorprendente. No sé qué tendrán trabajado en parque, porque entiendo que daban por hecho ese baneo de rascacielos. Pero bueno, nos toca preguntar también al chat qué es lo que opináis vosotros. Nosotros hemos tirado ya nuestras mandarinas. Vamos muchos de nosotros con Wygers, excepto Juca y el señor Alex Polo, que creo que también estaba para chucho. He visto antes un tuit, así que bueno, Polo, besitos de aquí, recupérate. Y de momento, arrasando, no. Parecía que arrasando, pero no, no, no. Sí, o sea, salió a los cuervos, pero vamos. Wygers siempre tiene mucha fanbase, eh. Eso sí, eh. Las veces que ha perdido ha sido por muy poco realmente, incluso contra Rebels. Creo que el partido contra Rebels fue un 50 y mucho por ciento para Rebels, pero que tú, claro, un partido contra Rebels, que tú dices, nada, igual sale con un 80 por ciento contra Wygers, que está durante casi toda la liga. Pero no, no, se va a quedar 40-60. El chat que se viene con nosotros, junto con Esti, contigo y conmigo, y lo tendremos aquí en el partido. Recordamos, mapa de parque, sorpresa. Mapa de parque, que sí, oye, si nos hubiera quedado a ser Skycraper, iba a ser otra sorpresa, iba a ser el segundo Skycraper que hubiéramos tenido en todo lo que llevamos de temporada 4 de Spain Nationals. O sea, pocas veces que hemos visto ese mapa aquí en Nacional, si lo hemos llegado a ver unas cuantas veces en lo que es el Tier 1 Internacional, ya sea Europea en Liga, así como otras ligas. De hecho, si no me equivoco, fue en APAC, donde se jugó por primera vez el agente SENS. Por ejemplo, así como fue también la primera región donde se jugó por primera vez este nuevo Rascacielos que entraba en el competitivo. La verdad es que esperemos que lo vayamos viendo un poquito aquí en el Nacional también. Nosotros en ese mapa de parque de atracciones, que la verdad es que yo tengo ganas de ver cómo va a ser el enfrentamiento, porque lo decíamos, juego en el lodo, juego que no se juega en nada. Los baneos aquí es donde ya tienen también mucho juego, porque pueden darse a banear las cosas más extrañas, a ir directamente a Comfortpix. Voy a añadir una cosa que has dicho de SENS, y es que parece que esté en el típico periodo de congelamiento de tres meses. En serio, lo digo en serio, lo digo en serio. Es que es muy raro de verlo en la Spain Nationals. Ayer creo que tampoco lo vimos en la jornada de European League, si no me equivoco. Por lo menos partidos que esté yo con este no, que fueron los últimos tres. Creo que no. Y creo recordar que los dos primeros, que los vi con vosotros, tampoco. Sí, se llegó a ver, fue una sola vez. Es que SENS le hemos visto muy, muy poco. Y en Spain Nationals, una vez, fue el partido de Team Queso contra... ¿Dame un segundo? El que narramos tú yo la semana pasada en Clubhouse. Team Queso contra el principal y tiene ese Clubhouse, efectivamente. Y fue única y exclusivamente para la bomba de máster. Es correcto. Nos vamos a ir a parque. Ahora sí que sí tenemos esas predicciones. La última vez que jugaba Weigers apostó delgado 250.000 puntos a que ganaba Heracles. Y ganó Weigers. Correcto. Yo creo que se ha quedado sin puntos, porque si no lo habría volvido a hacer. Hombre, la verdad que 250.000 puntos no son poquitos, ¿eh? No son nada de poquitos. Pero bueno, a saber qué era lo que tenía planeado Jim Meltzer, así como vamos a ver cuál es el planteamiento que tienen estos equipos para la fase de baneos. Va a arrancar los cuervos con la fase de baneos. A quitarse el primer atacante. La verdad es que para el mapa de rascas... Mapa de parque de atracciones, perdón. Que, a ver, tenemos los típicos baneos. Lo que ya hemos hablado de que tienen un millardo de baneos, como es el Thatcher, como es el Flores. Estamos hablando de 32 y de 20 baneos. Y de hecho, 21 que van a ser para el Flores. Acabo de ver un tuit de Wygers que me ha gustado mucho la frase, ¿eh? Los carroñeros se alimentan de las sobras de las fieras. ¡Uf! ¡Qué poético! ¡Qué poético! ¡Por favor, eh! Me ha llegado al corazón. Me ha gustado, me ha gustado, Carol. Sí me ha gustado. Un like por ahí para el tuit de Wygers. Así como baneo de parte del equipo de Wygers en el band atacante va a ser sobre Osa. Osa, que ya la hemos visto ser jugada en este mapa por parte del equipo de Rebels y creo que es el mejor ejemplo. El de Piyordo. Cómo coge zonas con la gente croata. Sí. Y creo que eso es lo que quiere evitar al equipo de Wygers en este enfrentamiento por parte de Rebels, que parece que también le gusta abusar a la gente croata. Los últimos baneos en el lado defensor que no van a ser ninguna sorpresa. La gente más baneada del lado defensor, que es la Valkyria, así como el segundo más baneado, que es la Mira. 72 y 48% respectivamente. Así que, bueno, cositas, ¿no? Hay dos baneos para Valkyria, 23 para la Mira. 23 o 24. Bueno, ya usted saca en estadística. El tercero son ocho que lleva. Ustedes ya pueden sacar ahí los numeritos. Oye, Flores de nuevo baneado y vemos al Thatcher Open. Lo va a coger, de hecho, en este caso Jota. Recordamos, Guti, por problemas de salud, no va a poder disputar las dos últimas jornadas. Deseamos pronta recuperación. No sabemos la índole del problema, pero aún así, lo dicho. Que se recupere y que vaya todo bien para poder disfrutar también de su equipo. Y veamos si de nuevo la victoria. Correcto, una victoria más que debería conseguir el equipo. Que quiere buscar al equipo de Wigers. Y hay que decir, con Wigers a Carla, se colocarían por un punto por delante del equipo de los Ravens. Y con ello asegurar su posición de relegations. Ravens, al estar en la última posición, sería relegado directamente. A pesar a menos de que haga lo contrario en este enfrentamiento. Con un empate, con ganar en una prórroga, debería ser más que suficiente. De hecho, con ganar en prórroga al equipo de Wigers, este partido no le bastaría. Porque empatarían y el desempate directo, si no me equivoco, lo tiene ganado el equipo de Ravens con un 7 a 0. Correcto. La verdad que es duro. Aquí Wiger tiene que ponerse las pilas. Patacazo. Patacazo y de los duros, de los duros. Si te pones a mirar ahí al pasado, a mirar la historia. A mirar las cuentas. Pero bueno. Esa mancha en la historia. Empieza la rondita, Naigal. La primera en este mapa de parque. Entre el equipo de Wigers, las fieras de Titania y los cuervos de Ravens. Flay High. De momento, droneando el equipo de Wigers. Otra vez, un equipo que no hace caso, eh. A de Alex, parece. Le quedan 7 drones aún en su haber. Les ha roto 3. Y esa araña que ha conseguido el drone. Vamos a ir a Invictus. A manos de Fernan, que consigue el open kill. Imagino que por dónde está colocado desde ventana de baños, puede ser. Quizás ha querido colar rápido a Invictus para coger algo de información con el Jackal. No lo sé. Igual ha pillado sin más cogiendo las huellas de la ventana. Sí, o sea, fue en la zona superior. Eso 100% por donde estaba ubicado el Fernan. A lo mejor en la vista cenital en algún momento podremos ver el símbolo de la gente. Así como sus armas en el suelo. Y terminar de definir dónde terminar de morir. Lo importante es que se quitan el Jackal de por medio. Un mapa como este. Jackal, la verdad, es que puede hacer algo de daño. Granada de impacto. Llega, 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 llega. ¡No, no! ¡Negativo! La carga estaba puesta lo más abajo posible. Por lo que esa granada de impacto no va a llegar a su radio de acción. Y quitarla de por medio. Y apertura hecha. Un poquito más del ecuador de la ronda. Así como posicionamientos que se empieza a colocar. El equipo de Wilders a coordinarse de cómo van a realizar este execute. El problema de que los cuervos están bastante separados. De que los cuervos están buscando ángulos cruzados. Así como parece algún intento de retake en cualquier momento debido a la ventaja numérica. Y de hecho hay hasta 12 cuatros en composición. Ahí está. Nos acercamos al último minuto de la ronda. Y Wilders que se prepara para comer terreno. La apertura que es muy buena. Deja toda la zona completamente open. Y parece que Iris quiere aún así intentar abrir. No sé si amarillas. Bueno. Vaya vueltecita que va a hacer. Va a terminar por abrir esta trampilla de blue. También importante. No están trayendo otro hard breacher. El equipo de Wilders. Tampoco hay cargas de bola dura. Y cuidado con Theo. Que se puede encontrar directamente con el primer jugador en bidones. Perdona. Si no me equivoco. CR efectivamente nos están pinchando ahora. Perdona CR la vida en este caso de Theo. Theo Moreno Ortuño. Que rápidamente hacía el prefire. Y se subía para arriba. Las posiciones de Ravens que no cambian. Y son muy buenas. Quiere empezar a hacer presión ya por la zona de trono. También el equipo de Wilders. Y Jota que va a conseguir hacer la primera kill para Wilders. Sigue, sigue, sigue en las kills. Va a ser otra para Theo. De repente la ronda da un vuelco. Y se queda en situación de 3 para 2. Ahora 2 para 2 con la kill de Ermo desde punto. Entra con todo el equipo. Se acaba de tradear. No, no se acaba de tradear. Le ha metido Iris un mochazo a su compañero. Jota que se muere. Va a intentar plantar Iris. Le hace el bait. Tiene 7 segundos. La flash que puede ser buena para Cegar. ¡Dee! ¡Sale ciervo! Esa flash que la pillaba un guamai. No se lo esperaba. En este caso Iris que sprintaba esperando la explosión precisamente de la misma. Que era finalmente retardada, como digo, por ese guamai. Y ese de Magneto que estaba muy bien colocado en la zona de la ventana. Y finalmente va a ser ronda para Weigers. Que se da precisamente por ese error que cometía el propio Iris al matar a su compañero. La TK allí que no estoy seguro porque terminaba de caer a lo mejor un flick bastante rápido. Y terminaba impactándose un compañero que a lo mejor no tenía en el mismo ángulo que ese jugador que estaba vivo, que moría. Ese contrincante antes de que ocurriera la TK. Primera ronda que pasa y también hay que decir que era una defensa en la zona del laboratorio. La defensa que menos se suele ver de este mapa de parque de atracciones. Y nos vamos ahora a esa bomba más jugada. Se podría decir la zona de tronos, la zona inferior. Inferior, perdón. También suele ser una de las que más se suele sacar adelante. También depende del ataque. A ver qué van a intentar los chicos de Weigers en esta. La composición atacante que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Seis piñas en esta. Manos de Teo, de Delgado e Invictus. Así como Jota que no va a soltar a ese Thatcher. Mientras esté abierto es mejor que se le intente jugar. Para facilitar esas aperturas de Iris que va a ser la labor de Heart Bleaching. A ver si Fernan logra robar alguno que otro drone todavía con esas plagas. Así como la combinación del mute de siervo. Para evitar de que enten drones. Pero probablemente esté más que todo enfocado a alguno que otro bridge. Para evitar de que puedan pulsar con comodidad el equipo de Weigers. Ravens que como digo ha sacado la roda en extremis. En una mala acción aquí por parte del equipo de Weigers, de las fieras. Así que bueno, para mí que nos espera un partidazo en EGAL. Sobre todo porque se ha dado toda la acción en los últimos 30 segundos. Y ha sido bastante divertido de ver. Y no va un poco el equipo de Ravens yéndose a esa zona de laboratorio. Dándonos una ronda perfecta. C4 de Fernan que es perfecto. Si no me equivoco igual estaba hasta pre-place. Tiene toda la pinta desde la zona de abajo que están escribiendo por el chat. No lo he visto. XB. Han puesto 3, 4. Este es el cuarto XB que ponen por el chat. Era un C4 pre-place. Era un C4 pre-place. El de la ventana. Bueno, la puerta de abajo. El del GOM. Exacto, recordemos que se puede abrir la puerta de GOM. Pones el C4 y te vas rápidamente. Lo que me extraña es que no hubiese nadie de Weigers desde esa zona. Entiendo que estaba Iris pero droneando. Desde esa zona de fuera. Inteligente Jota tirando ese Thatcher a la zona de la puerta para poder empezar a dronear. Pero le bloqueaban con otro rápidamente en esa zona de Cajero. Tiene que entrar ahora Weigers con 1 minuto y 45 segundos. Un mute en contra. Y esta vez, una vez más, con la open kill en contra. De hecho que están comiendo terreno un poquito lento. Con demasiada calma diría yo. Aunque algunos que otros drones que se están moviendo. Por ejemplo, el del señor Delgado. Que ahora mismo es el que se encuentra droneando. A ver que pueden mirar. Ese Cajero que todavía no lo han roto. Pero lo que siguen a abrir es la apertura. De hecho vamos a ver la posición de Guamai y de Mani. Jugando detrás de esa zona del trono. Martillazos que van a caer en la zona superior. Hay algo de vertical en esta bomba. De hecho va a ser kill por parte de Fernan. Tradea. Como dice Meta con el señor Delgado. Cristiano que se lleva una bala en el zapato. Le recortan la talla de las botas. Romain y Julieta aguantan. Que dice Delgado. La verdad es que estuvo un poquito como eso. Claro, destacamos su duelo antes, ¿no? Hombre, también es verdad. Corazocito que les manda. Es que también es esto lo que decíamos. Un partido que no es tan, tan, tan importante. Porque importancia sí hay, porque es el equipo que va a ir relegado. Y el otro que va a ir a relegación, básicamente, este enfrentamiento. Pero también nos permite eso, que los jugadores estén muy animados, muy charlatanes por el chat. Lanzando alguna que otra cosita. Después de los enfrentamientos. 30 segundos. Es lo que van a quedar ahora. Escopetazo que se lleva ahí. Iris, perdón. Come terreno. Quiere buscar el de la zona de azul. Va a conseguir el Injul. Va a conseguir la kill. Tiene que ponerse a plantar. 30 segundos. Tiene que tener cuidado en la zona en la que estaba, porque hay una dronera. Iris, hazlo. Sobre el señor Teo. La ventaja numérica que sigue siendo para el bando defensor. De hecho, tienen hasta 11-4 en manos del propio ciervo. Kill, no. La fallaba Jota. Le recortaba unos cuantos dedos de la mano. Ahora la consigue sobre Manny, que intentaba salir del bridge. Y ahora sí se van a poner a plantar. 9 segundos que quedan. Tiene que cubrir con su vida Jota. Termina muriendo Iris. La dronera. Se va a escapar la ronda. Un segundo. Y es la segunda para Ravens. Buena ronda aquí por parte una vez más del equipo de Ravens. También de nuevo lo intentaba Wilders con todo, pero no podía finalizar. Están siendo rondas raras, dándose muchos errores. Iris, a la que pusheaba toda esa zona, tendría que haberse recolocado intentar jugar con Jota. Porque realmente la zona de Blue la tenía más o menos limpia. En tanto en cuanto que había justo matado al Smoke que estaba pushando esa zona. Por lo tanto, quizás se podía esperar que no hubiese nadie más. Y ayudar en ese caso a Jota habría sido la opción más viable. En este caso, la ronda que se queda, una vez más, abierta para ambos equipos. Pero que la vuelve a salvar in extremis Ravens. Desde esa dronera salvando Iris que intentaba plantar y rápidamente era contureado por el equipo de Ravens. Que se van ahora a intentar completar la rotación perfecta de bombas. Que está siendo un poco rara, ¿eh? Normalmente se suele primero a trono, luego te vas a máster, luego pruebas suerte quizás en Buda y en dinero. Pero en este caso han querido empezar en laboratorio un poquito bacala y les ha salido bien. Exacto, porque esa bomba la verdad es que casi nunca se suele jugar. Meta, estadística que te digo. Después de las dos Open Deaths que se han comido Invictus en los que llevamos de partido. Solamente han pasado dos rondos, todavía puede pasar muchísimo. Invictus es el lugar que más Open Deaths acumula de toda la liga. Estamos hablando de que serían 28 Open Deaths que lleva solamente por detrás. Se encuentra el señor de Alex que lleva 26. No sé si están contadas las Open Deaths que creo que tuvo alguna del partido que acaban de vivir. Eso sí, la diferencia en Open Kills se nota una barbaridad. Son 24 para de Alex. Todavía no estoy 100% seguro si estamos contando la estadística del partido pasado. Cambio Invictus que lleva 12. Menos de esa mitad de lo que serían. A ver si puede intentar recortar ese problema en el partido. Intentar conseguir alguna que otra Open Kill. Porque es importante la posición que juega Invictus. Es un agente agresivo, es uno de los que tiene que meter pecho. Es normal que también muera mucho. Pero el problema es que tiene que sobrevivir más en la ronda. Jota, con la Open Kill sobre Ciervo. Oye, vaya debut de Jota, 5-1. Madre mía, podría haber venido antes, la verdad. Hombre. El señor Jota que las está dando todas de momento en la ronda. Y mucho menos significa que Guti no debe volver a jugar si puede. Vamos. ¿Qué estaba haciendo Invictus? ¿Qué estaba haciendo Invictus? Le han pillado mirando el móvil. Se estaba descargando la beta del R6 Mobile. En el medio del partido. No, hombre. La encontraba. La SMG del World de Ravens. Y con ello, la igualdad numérica que ya está puesta. Cuidado con esos ángulos largos, Metal. Me está flipando la seriedad con la que están jugando ambos equipos este partido. Cuando no se juegan absolutamente nada. Mr. Theo con la kill sobre Fernan. No están dejando jugar al niño bonito. Cuidadito con esa bomba que podía llegar a haber explotado. Venía la... ¿Dónde me sale ahora el dispositivo? ¿Cómo se llama? Yo es que lo conozco en inglés. ¿Cómo? Razor Shop lo llama. Y es que ni siquiera sé que se llama así. Porque Razor Shop es afilado como una afeitadora. Básicamente. Pero así le llama el Azor cuando lo es lanza. Ahora no sé cómo se llama. Placed o algo así. No has fallado en Egal, ¿eh? El datos no... Es que el nombre exacto del dispositivo no sé. Pero sé que ya dice Razor Shop. Hay que actualizar la base de datos. Que también me daba risa cuando Smoke desplegaba un alambre de espinos. Mira tú cuando se juega un Smoke alambre de espinos. Que el agente dice, ¿Alguien quiere una afeitada? Eso es algo que me parecía bastante conmigo cuando lo decía. Así como Delgado, la que quiere pushar. La había visto ahí. La piña que puede ser buena. Aunque se viene el pique de la comitazos. Fotito de Cristiano Delgado. Pero la piña rompe el escudo. Intenta Manny los tiros a través del humo. 40 segundos. Busca el otro ángulo el señor Manny. Se los están pineando. Buena info que tiene el equipo de Ravens. Los Ecos. Para aguantar esa posición. Como dice Meta, esos yokai que son probablemente los que estén dando toda esa información. Menos de 30 segundos. La piña que pushea. El MP que cae mal. Se posiciona detrás de la bomba. Pero Teo no es el que puede plantar. Va a ser el piqueo de Cristiano en la zona del pasillo. Tiene que aguantar la maní con la aquí sobre Teo. Buenísima. Es un dos contra dos. Tiene que aguantar el termita de Iris en la zona del pasillo. Es Cristiano que me saca. Todo en manos de Jota, del debutante. Uno para uno. Tiene que haber terminado de plantarla. Quiere buscarla. La consigue. Al de Cristiano. Pero no va a lograr conseguir al último. Y se le va a escapar la ronda. Yo creo que si hubiera puesto a plantar desde el principio, la hubiera logrado sacar. Nagal. Otra ronda más que se nos va al último segundo. Último momento. Y en este caso con casi todos los integrantes muertos. Kevin está jugando Ravens. Cómo lo está sabiendo manejar en todo momento. Y como digo. Chapo. Y de alabar. La seriedad con la que está jugando el partido. Ambos equipos. Recordemos. Están descendidos los dos. Se van a jugar esa fase de descenso a ascenso con los aspirantes que vengan seguramente de otro circuito de Prefire. Que salga antes de que vayamos a empezar. Si se hace. Otra Spain Nationals. Yo espero que sí. ¿Qué ahora mismo esto está haciendo? Este partido. Este partido es una lucha grecorromana. ¿Tú has visto la lucha grecorromana? Sí. Algo he visto. Que van todos aceitados. Sí. Es algo así. Porque se están resbalando uno del otro todo el rato cuando lo intentan agarrar en ese combate. Y la verdad es que esos combates dan gusto. El problema es que Winger está cerca y se le termina de escapar. Siempre se le resbala. Cuando está haciendo la llave, cuando está haciendo el mata león, está demasiado aceitado el jugador de Ravens y se le termina de escapar. Porque a pesar de ir tras hacer en el marcador, las rondas se han terminado en esos últimos momentos. Y es lo que decimos. Lo decías tú mismo. Últimos segundos de ronda es un 5 contra 5, un 4 contra 4. Y se termina definiendo últimos segundos, últimos movimientos. Eso nos está demostrando que el partido está muy igualado, por lo menos hasta esos últimos momentos. Lo que Ravens está logrando sacar la ventaja en cerrar las rondas. También es que cuando tienes el tiempo en contra, las cosas se complican un poco más. Además, mapa de parque muy, pero que muy defensivo. De momento, como decíamos antes, rotación perfecta por parte del equipo de Ravens. Que en este caso, en vez de irse hacia esa zona de laboratorio, han decidido completar de hecho todas las rotaciones posibles. O todos los sites en cada una de las rondas. En este caso van a probar suerte con la de Buda y Oficina. Tres Jaggers desplegados para el escudo de Ciervo. Jugando aquí meta Bulletproof. Acompañado tanto también de un Jagger como de un Guamai. El escudo de CR que lo están cambiando. Acaba de colarse Teo. Sin ningún tipo de problemas. Por la zona de servidor. Y se ha cargado de una a este Ciervo. Creo que estaban rotando el escudo de Smoke. Porque han visto que no estaban atacando por la zona de cafetería. E imagino que lo han colocado en esa zona de la rotación de Taker. De la zona de guardería. Perdón, que hablo en inglés y no. Hombre, yo te lo comprendo. Nos acercamos de hecho al Ecuador de la ronda. Y está aguantando con paciencia. Fernan, que quería asomarse por esa zona de baño. Pero estaba ocupado. Tocó la puerta. En cuanto a ser que se llevó. Cuidado con esa. Hermon que está intentando dar la vuelta. Hermon que podría tener una posición de oro. Le va a ver. Le va a apuñalar. Invitos. Que estaba mirando el Facebook. Que estaba mirando el móvil. Y le pillan por la espalda. Es un 3 contra 4. La desventaja que seguía siendo para el equipo de Wilders. Pero Cristiano que dice que no. Que esto tiene que estar más igualado. La consigue. Wow, que ponen por el chat. Es un 3 contra 3. Teo que se le está escapando. Porque Hermon está dando la vuelta por la zona de abajo. Es un parque de atracciones. Parece el tío vivo con las vueltas que está dando. Cristiano con otra más sobre delgado. Ahora es que sí que tienen la ventaja numérica el equipo de los cuervos. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ahí va, Tio! Tiraco que le pega. Pero la refrac es demasiado rápida por parte de Hermon. Que ya llega a estar en su espalda. Eso no se lo espera. El jugador de Wilders. Todo monos de Jota. Del debutante. Ya ha visto. El piqueo de Bates. ¡Qué buena Jota! La consigue Jota. Es un 1 contra 1. 40 segundos. Tiene mucho más para pelearla. Podría intentar hacer el baiteo. Se pone a plantar. Tiene que Hermon a lo mejor intentar pushar. ¡Pros don't fake! Piensa que es un fake. ¡Pros don't fake! ¡No es fake! Ahora es enfrentamiento. Rifle contra SMG. Va a buscar el piqueo. Le deja ahí. ¡Illun! Es ronda para los cuervos. Y meta el 4 a 0 en el marcador. ¡Nagal! Yo pensaba que el Razor Blade lo que afeitaba era el dispositivo de la Zorn. No la propia Zorn pasando la navaja. Porque les acaba de hacer un completo. No como a ti que te ha dejado dos veces tirar al barbero. Hombre. No me lo recuerdo. La verdad. Ya puse por ahí a ver cómo me arreglo para las finales. Finales donde quiero verlos a todos. Pasando cuchillo de mantequilla aquí, Hermon. Aquí. Vuelta y vuelta. ¿Tú viste el vídeo de... Los vídeos estos de presentación de agentes dibujados. Sí. Que van mostrando... ¿Tú viste el de la Zorn? Sí. La pelea que tiene contra el Sledge. Sí. Es que ha sido algo así parecido que... Bueno, y lo termino de la misma forma. Un besito que le dan. Es típico vídeo de que un Ranked Hero se salta porque le da igual si quiere meter a arrancar la nueva season. Pero que los OGs respetamos. Que te dije que estabas jugando con Hada al Rainbow. Sí. Tenemos unos colegas en común que, hey, tienen el Rainbow, pero gente que no lo he jugado mucho. De hecho, uno que no lo había jugado nunca. Tenía menos de una hora jugada. Nos pusimos a jugar unas partidas. Y va y me suelta. Tío, que me han matado un pibe que le pegó un golpe a una pared y me he disparado desde ahí. Y yo le he dicho, mi hermano, bienvenido al Rainbow Six. Y te salvas de que antes eran agujeros de bala por donde te miraban. El pibe se quedó flipando de lo que estaba pasando. Cuando hacías un agujerito con la pistolita del Jägger, te quedaba un agujero de 9 milímetros y mirabas por ahí. A ver qué pasa aquí. Qué buenos tiempos, Tío. Qué buenos tiempos. La estrategia en Nubai. Eso era una locura, eh. Eh, Nubai en litoral con los bullet holes. Es que son cosas que se me van a quedar grabadas en la cabeza. Y que es… Es Rainbow Six España. Es que eso es Rainbow Six España, eh. Es historia ya. Eso era una locura. Mira que Nubai es portugués, eh. Pero ha dejado unos momentazos en España. Hombre, portugueses a una no queda… Good night and una strike. Nos quedan… ¿Cuántos portugueses nos quedan en la liga? Pues todos los de… Todos están en Betis. Hombre, portugués, portugués. Sería Suaz, Der Betis y Mats de Team Queso. Creo que sería el único. Le ha puesto una strike porque ha matado a Teo a Fernan. Delgado, se muere y le ponen… ¡Uh! Good night, Teo. No, no, Teo, pon good night. Good night. Pone guau. Wow. La verdad es que ha sido… Me he imaginado el meme del señor este de pelo blanco. Wow. Todo el rato. Es que no paran de poner guau, eh… Nice strike, eh… Un poquito, un poquito de vida. Es que es lo que le hacíamos. Al final del partido de esto íbamos a ver un poco más de… Pero aún así es… De ese estilo. Está siendo… Es lo que te he dicho, muy serio. Sí. En todo momento. Por cierto, otra ronda que no le hemos dicho porque ya lo destacamos. Las tres anteriores que se ha ido en el uno para uno. Se ha explantado en el último momento y en definitiva, vamos, partidazo el que estamos viendo. ¿Qué lo decíamos? Se están jugando. El quem va descendido y va a ser un partido un poco más relajado. No hay tanta presión. Iban a intentar un poco de cositas más locas, pero sigue siendo un partido bastante serio. Se podría decir ese impacto que creo que sí llegó a alcanzar a esa carga del señor Iris. Sí, 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 sí. De hecho, anoten porque es la única forma que tienes de triquear esa pared. Si pegas lo que es el techo de arriba, no se puede. Tienes que hacerlo un poquito más hacia abajo para que pueda llegar. Escuchamos una explosión. Sí, han abierto porque Mani justo se veía. Ahí lo veíamos. Ahí vemos el ángulo. De hecho, lo está cortando un poquito Teo y están entrando los drones. Ah, no, 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 no. ¿No ha llegado a triquear? No triquearon. Está abierto. Ahí lo vemos. Todo abierto. No triqueó, exacto. No llegó a triquear, es lo que te iba a decir. No llegó a triquear. Es que creo que ha quitado la plancha antes de que tirase la bola. Puede llegar a ser porque no vimos al otro lado. Yo no he escuchado el último pitidito típico del Termita de, está puesta, ¿sabes? Lo mejor no lo ha terminado de voltear de esa manera, así como empiezan a caer los humos. Eso hace que baitee los propios humos de Cristiano, que le quede uno en mano. 45 segundos. Mucho tiempo. Tiene que lanzarlo en la zona de la brecha, se viene Piña, el pitidito que es buenísimo, aunque Invictus sacaba la kill su Nermo, pero es un dos contra dos, tiene que aguantar, tiene el sedax el señor Manny, lo tiene al otro lado del muro, lo está escuchando, intenta perfire, pero perfire de Teo es más largo, es de 100 balas, tiene Cristiano que tiene poquitas, la consigue, la están plantando, no tiene utilidad, la levanta el señor Teo, sabe que le había escuchado, lo tiene en la zona del pasillo de azul, Cristiano inteligentemente sacándole provecho unos cascos al estilo de Rick, a escuchar esos pasos perfectos, le pone a comer terreno el señor Teo, tiene que hacerlo, es una finca, tiene 100 balas en bolsillo, y va a ser Cristiano, que va a gritar en el servidor, después de esa ronda, ese crush que se logra hacer, para darle la primera al equipo de los cuervos, parecía imposible, porque tenía una ligera delante, una finca, pero con una SMG, con Amy con confianza, la sierra, y le da un respiro y una ronda al equipo de los cuervos. Naigal, no tiene sentido este partido, me encanta, porque otra vez, últimos 10 segundos de ronda, y estamos en un 1 para 1, que está pasando Naigal, y porque vamos 5-0, es que no lo entiendo, es que eso es lo más loco de, no, 5-0 no, si, si, 5-0, si, si, 5-0, Ah, verdad, sí, 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 es 5-0 para el equipo de Ravens, es que se me hace raro que sea un 5-0 con lo igualado que es el partido, porque todo se define, es que, no sé si producción lo puede confirmar, pero todas las rondas han terminado en un 1 contra 1, o máximo un 2 contra 1, pero todas las rondas han llegado a último momento de ronda. Excepto la última de trono, que se la ha llevado con la kill de la dronera, todas han sido un 1 para 1, la verdad es que este tipo de partidos que da gusto, lo igualado que está, aunque el marcador no lo refleje, es que lo que me falta es que Weiger logra sumar puntos en el marcador, porque el partido está para ello, el partido está para irse, ha sido una prórroga. Hay cositas que están potenciando que esto sea así, por ejemplo, estar en un 4 para 2, y que dos jugadores pusieran la brecha sin preocuparse de trono, cuando has hecho una apertura que precisamente propicia que alguien juegue detrás del trono, abriendo a la derecha del todo desde la zona de mantenimiento y a la izquierda desde dentro del bridge. Dejaba todo el ángulo con la pared que no estaba abierta a Manny para poder pushear eso sin ningún problema, y de hecho se ha hecho la doble. A ver qué va a pasar en esta ronda número 6, la última antes del cambio de bando, volvemos a ir a la zona de laboratorio, como dice el meta. La verdad es que la bomba que menos se suele ver jugada en este mapa, y ya ha logrado sacar una victoria el equipo de Rayburn, así que quejas no tenemos, a ver si lo pueden convertir en un 100% de estadística de victoria ahora mismo con esta ronda. A ver qué puede hacer el equipo de Weiger, a ver si pueden meter su primera para este cambio, antes de irse al cambio de bando, por lo menos la de la honra, por así decirlo. Delgado que veía unos zapatos por allí, meta. La defensa que es en la zona del laboratorio, pero decimos, muy abierta toda la defensa. Muros puestos en la zona de trono, como podemos ver rayos X, justo debajo de Teo, así como había alguno que otro molestando por esa zona superior. Mucho tiempo que le van a quitar a Weiger. Y los apoyos de fuera, que acaban de bajar a punto, brechas conseguidas, tanto para cortar el pasillo de amarillas como para poder hacer el push en trono. Y quiere volver a retomar, parece el equipo de Ravens. No, ven el drone y se achantan, se van para abajo, queda un minuto y medio, el trabajo arriba realmente ya está hecho. Has parado a Teo, para que no pueda pushear bien, pero la kill es para Manny. No sabemos cómo ni dónde, pero sabemos que esta ronda va a terminar en uno para uno. Tampoco sabemos de quién, pero te lo digo yo. No hay ganas, un uno para uno. Toda la pinza tiene de ellos. Manny que le ha metido un capeo al señor Delgado. Piñas que cae en vertical. Importante que también se quita en la zona del laboratorio, que tiene bastante vertical por la zona de cafetería, donde se ponía a abrir el propio Jota con sus cargas de voladura. Les queda una nada más. No has droneado trono otra vez. Invictus. No me trolees. Invictus, por favor. Que no has droneado trono. Que no sabes que es Teimani. Por favor. No me trolees. Vale, sí, sí, lo saben, lo saben, lo saben, lo tienen claro. Le busca, le busca, le busca, le busca, le busca. La kill es de Iris con la mira 2 por Yel Termita y se va ahora hacia Amarillas. Cristiano freestyleando un poquito, sacando la tipa ya. La kill también es otra de Invictus. En este caso sobre Ermo. Perdón, la anterior era de Termita. Situación de 4 para 2. Espérate, inaudito. ¿Qué va a pasar ahora? La doble de Teo. Situación de 4 para 1. La tiene que salvar Fernan. No se llama Fernando. Se llama Alejandro. Alejandro Fernández. Lo tiene todo de cara el equipo de Weigers para por fin meter una de las rondas. Grita Teo. Le escupe un poquito a la pantalla. Pasará ahora un poquito la mano. Un poquito incre... Incre... Increpancias, ¿no? A... También a... A decir... Chavales, venga. Espabilamos, espabilamos, espabilamos. Hombre, le veo un poquito... A pesar de que ganó la ronda, le vi un poquito... O sea, animando, pero un poquito dentro de lo que cae algo molesto. Porque... A ver, es normal. Se te ha escapado casi todo el partido. Sí. Hay que decirlo. Acá vas a meter tu primera ronda en la última antes del cambio de bando. De hecho, no me extrañaría si cae algún tipo de pausa en un momento como este en el partido. Lo mejor lo tendremos en la siguiente ronda. Y ahora que le va a tocar al equipo de los cuervos atacar. Y el equipo de Weigers realizar su defensa. De hecho, Invictus con Tachanka en mano. Para la defensa, la primera que va a ser en Armería y en Trono. A ver cómo van a desplegar esos Shumijas. La defensa de los Shumijas. De Alexander. Se llama Altachanka. Por toda esa zona, la verdad, los Shumijas que ganan muchísimo, muchísimo tiempo. Si los logras plantear de buena manera. Aprovechar de que reboten un poquito. Y también esa TP que al final te permite hacer mucha arquitectura. Destacamos a Teo, el jugador de Weigers. Que a pesar de que llevan una ronda, lleva dos en entries, 11, 5 en kills. Con un 83% de KCT. Ir perdiendo un partido 5 a 1. Y que mantengas un 83% de KCT. Habla de lo bien enfocado que estás en el partido. A pesar de que el marcador vaya de forma aplastante en contra tuya. ¿Repicks atacantes? Sí. Vamos a ver a Riak. Vamos a ver al Yakal. Así como esa 2KM. Mucho limpieza en el Roamer. Está feo, eh. Ciervo va a baiteando con el Sens. Eso no se hace. Que no me lo baiteen, por favor. Eso no se hace. Quiero escuchar la música. Se ha cambiado el Sens por una llana. Ciervo, ¿qué estás haciendo? Este chaval. ¿Qué reflex? Hombre. ¿Qué reflex? Es que Sens entraría muy bien. Y lleva toda la partida jugando Jägger llana. Hombre. Se nos ha venido arriba. El capitán. También te digo, es el capitán. O sea, puede hacer lo que quiera. Hombre, exacto. Y ahora mismo dice que todos si suiciden con una piña lo tienen que hacer. Sí. Hombre, había... ¿Quién decía eso? Había... Creo que fue Wesker que decía. Si yo digo, mátate con una piña, tú te matas con la piña. Si tú estás muerto, la culpa es mía. Porque yo te estoy mandando a hacerlo. Si yo te mando y sale mal, la culpa es mía. Porque te estoy mandando. No me hace falta escucharlo para saber que es de Wesker 100%. O sea, seguro. Lo estoy escuchando con su voz en mi cabeza, la verdad. Saludos a José Luis Corchero, mi tocayo. Capitán mío durante esa primera temporada de competitivo. ¡Ahí va! Ha sonado a trampa de Capcom. Ha sonado a trampa para bobos. Ha sonado. Bobo. Se le ha escuchado ahí. Se asomaba de la esquinita de la puerta del marquito. Y le decía... Bobo. Iba a decirlo en idioma eslavo, pero a lo mejor suena un poquito más insultante. ¿Cómo que en idioma eslavo? Tontito. Bueno, a ver. Bueno, eslavo es la gente de toda esa zona de allá. Toda Europa del este, del país más largo del mundo. ¿Qué dicen, tontito? Sí. O sea, son eslavos a esa gente, ¿no? ¿Pero por qué dicen tontito? ¿Cómo que tontito? Has dicho, lo voy a decir, eslavo. No, 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 no. Ahora me está metiendo a mí un enredo que vamos. Me acaba de volver un trompo ahora mismo. ¡Jota tocadísimo! Así como Fernan y Ciervo. He hecho una bala que les podría sentenciar. Una bala, lo que necesita Iris para conseguirla. Con esa MP5 silenciada. Unas cuantas. Yo tiene una MP5 en manos. De Airsoft, pero está bastante guapa. ¿Pero cuál? La del Echo. ¿La del Echo? La SD. Sí. Hombre, de la silenciada... Ahí va. De las MP5 es la que más me gusta. Estáticamente es una arma que no me gusta. Me gusta más la UMP. No sé por qué. Pero es que la MP5 es una de las mejores armas del planeta. Eso sí, las dos son de HK. Bueno, a checa que domina casi todo el mercado. Ya que ha caído Invi. Están jugando ambos agentes rusos. Tanto el Tachanka como en este caso Jota, que va a terminar muriendo. Estaba jugando con el Capkan un poquito aquí, recordando a la madre patria. Solo se van a quedar Teo, Delgao e Iris. Fernan, que prácticamente va a ser un NPC durante lo que queda de ronda porque está a uno de vida. Y se viene una situación de cuello de botella con 20 segundos por delante. Está brecheando ya aquí el equipo de Ravens. 15 segundos. Viene Delgao. Intenta hacer retake. No viene nadie por main. Se va a venir Delgao por la zona de Blue. Corta perfectamente. La primera es de Iris. Sigue CR con otra. ¡Ay, qué bueno! Con la doble, Teo con la triple. ¡T-O-D-O-D-O! Cuello de botella por parte de Ravens. Intentaban entrar por la zona de Dragón. Teo que la salva. Y finalmente ronda para Wilders. Rondón que se sacan por delante, hay que decirlo. Porque logran eliminar por primera vez en el partido, sacar una alta ventaja numérica de número de agentes por primera vez en todo el partido. De dejar a un solo jugador en el otro lado y terminar mínimo cuatro en tu equipo. Normalmente en un tradeo de uno contra uno. Después la ventaja era de dos. Iban cayendo como fichas del dominó uno y el otro. Mira, mira, mira. Este movimiento de Teo. La triple que se saca para salvar la ronda. Metido en esa esquina. Que la 4-16-C le quitaron balas. Le quitaron cinco del cargador. Le metieron más recoil. Y da igual. Da igual. En manos de un buen jugador. Se lo va a seguir resolviendo. En manos de Ciervo Sens. Yo no voy a mirar la pantalla a ver si me llevo la sorpresa o no. Yo es que ya lo veo y no me lo creo. Está jugando con mis sentimientos. ¿Y cómo juega con mis sentimientos? Se lo quita para ponerse una Twitch para probablemente traer humos. Pero es que Sens te trae tres rows. Tres rows que funcionan más que un humo y duran más que un humo. Se podría decir que estás jugando con tus Sens-Simientos. Me va a gustar. Un poquito, un poquito. A ver, Negal. Esto va a ser al final como en el partido de Team Queso. Se va a jugar Sens cuando llegue la bomba que quiere jugarla el equipo de Ravens. Que de momento sabemos que no es ni trono ni esta zona de maestras. Vamos a ver qué puede hacer aquí el equipo de Wygers. Que quiere seguir luchando en el resto del partido. Ahora que empieza a sumar en el bando defensor. Podría hacer la remontada. Podría escapársele al equipo de Ravens. No sería la primera vez que veríamos una remontada de este estilo ocurrir. De hecho, el equipo de Ravens que todavía está realizando esa limpieza. Esa montaña que probablemente vaya a ser push-e por zona de cafetería. Todo el ataque enfocado por allí. Algún tipo de presión por el otro lado para hacer lorqueo. De hecho, se junta Fernan con el Manny. Con esa montaña para hacer el push-e ya de la zona de cafetería. Raro que no lo lleve el ciervo, ¿eh? Pero claro, está en esa posición de... Está un poquito canadian ciervo, ¿eh? Está jugando exacto, más agresivo. Está un poquito canadian. Más metiendo el pecho. De hecho, no trae los humos. Lo veo ahora. Me doy cuenta de que está yendo con esas Claymore. Las ha puesto las dos ya. Va 2-5 y se la pela. A ver si con esa fama puede restar algo por ahí. ¡Uy! Fernan con la kill sobre Jota. Sacan ya, open. Sacan ya ventaja el equipo de Ravens que quiere buscar poner punto de partida y sentenciar. De hecho, Ermo está en posición perfecta para cortar ese Wama y si se intenta mover. Está aquí situación tensa. Un poquito de... No, se va a terminar de ir de la ventana. ¿Van a entrar los dos a la vez por la ventana? ¿Puede ser que lo quieran intentar? No. Parece que Ermo se va un poquito hacia atrás. A ver cómo quiere plantear esto realmente Ravens porque lo tiene bastante complicado. La kill va a ser en este caso de Ermo. Esto facilita las cosas muchísimo más. Se van a meter los dos a la vez por la ventana. Los veo capaces. Tengo que hacer una kill sobre Ciervo. Fernan con otra. Sobre Teodoro. Refrag que era bueno. Se acaba de meter Ermo por la ventana. Fernan con otra más. Va a ser de Delgado la ronda. Punto de partida. Dos a seis. Y Wagers que pide pausa, Naigal. Pide la pausa. Veíamos muchas PES por el chat. Y eso significa pausa táctica que la tendremos en breve. Ahí la vemos ya por encima del logro de Titania. Del logro. Del logo. De la Tigresa. Y hablar las cosas que tiene que hacer el equipo de Wagers porque lograban sumar alguna ronda. Pero ya coloca el punto de partida al equipo de los Cuervos. Que también va a aprovechar la pausa. Del contrario. Van a hablar entre ellos. Para hablar cómo pueden sentenciar ya este partido. Cómo pueden sentenciar y sumar esos tres puntitos para mantener esa posición. Para jugar a por esa relegation. El equipo de los Cuervos. Pausa táctica que tiene que enfocar muy bien Wagers. Wagers viene de una victoria inesperada realmente. En ese mapa contra Heracles en Oregón. Y realmente lo tiene todo de cara para pelearle a Ravens. Durante todo el partido como estamos diciendo. Ha demostrado que tiene la capacidad de pelear este mapa. De estar ahí. Pese como decimos a ese cambio de bando que se ha ido al 5-1. 5-0 antes de ello. Y todo el rato con esos últimos momentos de ronda. 10 segundos. Situaciones de uno para uno. Pero bueno. Nos ponen una musiquita también para pintar el mapa. Sí, ¿no? El ambiente. Ojo. Ojo a la composición del bando atacante. Cuidado con Cervos. Que ya hablábamos de que estaba un poquito salvaje. Y ahora viene con la peruana. Ahora viene con la arqueóloga. Pero producción, ¿esta música épica hará de repente por qué? Porque, bueno, el partido está siendo épiquísimo también. Ah, vale. Por eso era. Hombre. Ya nos quitaron la música. Nos quitaron la epicidad. No sé. Igual de repente íbamos a anunciar algo, ¿sabes? Y va a salir aquí David De Gea diciendo unas palabras. Antes de su watch party con Trix. Bueno, todavía falta un ratico para su partido, pero también… Claro, la cosa es esa. ¿Va a estar en watch party el señor David De Gea con el patrón, con el señor Drift? De hecho, está de watch party ahora mismo a Typical. Un saludito para él también, que está viendo Weigers. Los está viendo perder, por desgracia. Pero a ver qué pasa. Ya hemos dicho. La remontada está ahí. Weigers tiene la capacidad sin ningún tipo de problema. Y parece que todo recae en manos de Theo. Va 15-6, Naigal. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Qué es esto? Esto es algo que muchas veces no se ven en partidos. Y es algo muy importante. Acaba de quitar los ADS, Theo. Así como el escudo lo recogía su compañero para moverlo de posición, el señor Iris. ¿Qué es eso? De que han visto que el planteamiento no estaba viniendo por una zona y lo cambian al otro lado. Reubican la utilidad. Aunque Fernan está ubicado en esa puerta de cafetería junto con Manny. Son dos ametrédoras ligeras que van a pushar por ese lado. Noroeste. Así que a lo mejor el escudito sí se podía haber quedado algún ratico más. Pero bueno, al final cambia de utilidad. Ok, ok. Sáte la doble, sáte la doble. Delgao. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No podía volver a entrar. Se la ha jugado y ahora darte pase. Ito lo va a intentar Delgao con todo. Que ahora mismo tiene a todo el equipo de Ravens y anda por él y dando palmas. Gracias, Juca, por esta visión. Pero va a durar poco. Ciervo. Que la cierra. Oh, capitán, mi capitán. Que suma otra kill más a su haber. 3 a 6 al marcador. Al marcador no, a su haber. Mejor dicho. Y va a terminar de romper esa puerta de Surya con la copia de la llana. Casi consigue la doble. Ecuador de la ronda que vamos a cruzar ahora. Escuchamos Candelas. ¿Dónde? Se viene busteo de la finca. Eso tiene que ser territorio que se está comiendo. La kill es por parte de Fernan sobre el señor Jota. Se muere el mute. Se muere el último C4 que quedaba en composición. De hecho, era el único, si no me equivoco. En Vistus con la kill de Ciervo. Ciervo que hacía el ascensor por la zona del pasillo. Mala decisión. Termina saliendo muy cara la factura. Es un 3 contra 3 ahora con un minuto por delante. Iris, que le quedan dos humos. Avanzar el segundo. Uh, lo deja colocado muy bien. Porque aún está viva la cámara de Main. Es correcto. Y de hecho, ese dron que no va a ver el humo. Así que va a ser buena para aguantar un poco más de tiempo. Y a Iris tampoco. No, a Iris se ha metido en Camastros. ¿No le han visto? ¿No le han visto? No, no, Iris. Ah, detrás del doma no lo sé. Y creo que tampoco tienen información sobre él. Diría. Cuidado. Sí, sí que tiene información. Se viene el piqueo. La kill es por parte de Fernan para hacer la primera apertura, por así decirlo. Empiezan a comer terreno. El último humo que va a caer en la zona de la puerta de punto es importante. Así como están cayendo esas candelas. Prefires de ligeras, que son larguísimos. Como se viene la entrada en el Rappel. La va a lograr conseguir Iris. Eso es el sedax en el suelo. La va a intentar conseguir Invictus, pero se pone en manos de Fernan. Como dice Meta, es un uno contra uno. A 10 puntos de vida que se queda Iris. Se puede meter un chute el señor Fernan. Tiene 41 bolas todavía metidas en la caja. Queda poco tiempo. ¡Fernan! Y la va a cerrar el cuervo. La va a cerrar Fernan. Metiendo el punto de partida. Y los tres puntos para el equipo de Ravens Esports. Naigal. 7 a 2, que me ha parecido un 8 a 7. La verdad. O sea, ¿no se pueden repartir puntos de este partido? Le damos uno, yo qué sé, a Guaigas. Si ya no va a pasar nada. O sea, ¿qué más da? Le damos un puntillo. Porque, te lo digo, han jugado muy bien. Lo han peleado en todo momento. Y se ha decidido, como decimos en esos últimos 10 segundos de ronda. Pero bueno, tenemos protagonista para hablar de este partido. Gracias a Rigg. Buenas tardes. Manny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Hola, gracias. Aquí estamos. Oye, partidazo. Como estábamos diciendo ahora en este mini postpartido. Apretadísimo en todo momento. ¿Cómo habéis vivido continuamente situaciones de prácticamente uno para uno en los últimos 10 segundos de ronda? Pues a ver. Ya tras descender, una vez recientes, la situación en el equipo ya es muy diferente, ¿sabes? Y el ambiente es muy diferente. Íbamos concentrados y simplemente aunque la ronda estuviese muy close y tal, pues la actitud todo el rato era positiva, así que se vivía como tranquilos, ¿sabes? Y como se iban saliendo, pues no había ni que enfadarse ni buscar. Era todo muy de corrida, ¿sabes? Y como habéis gestionado al final toda la información y el hecho también de ya estar relegados a ese séptimo barra octavo puesto, ánimos en el equipo, ¿están bien? ¿Planteáis el pelear precisamente ese puesto de relegations? Pues sí, yo supongo que, o yo por lo menos tengo la cabeza en que siempre que se pueda pelear el puesto de relegations hay que pelearlo, pero tampoco nos vamos a cerrar la cabeza. Si el equipo funciona y las cosas van saliendo hacia adelante, se seguirá jugando y seguiremos juntos. Si las cosas no funcionan y los problemas que hemos tenido, que nos han llevado a descender, se siguen repitiendo, pues habrá que ver lo que hay, lo que hay que hacer. Hablanos un poquito sobre el equipo de Ravens, o sea, ya tenían este enfrentamiento, o sea, en la ida se lograron enfrentar y sacan el mismo resultado ustedes, perdón, el equipo de Wires, sacan este mismo resultado, para este partido esperaban más o menos lo mismo, habían hecho un estudio previo, a pesar de ser un partido de, como decíamos, lo que están jugando es por tener esa penúltima posición, ¿hicieron un estudio extenso o venían un poco ya más calmados, como decíamos, o no era un partido con tanto peso encima? Claro, veníamos ya más calmados, no era con tanto peso, veníamos un poco a jugar a lo que sabemos jugar, tranquilos, sabíamos ya lo que hacían ellos y Thimpark, me acuerdo que en la ida les habíamos analizado Thimpark y teníamos una idea en la cabeza de cómo iban a jugar, así que se ha repetido y no ha habido mucho más. Bueno, Manny, ¿quién crees que ha sido el MVP este partido? Pues no tengo ni idea, ¿Chris o Ermo quizás, que han sido los que más se han matado? ¡Uf! ¡Chris! ¡Hombre, a ver! ¡CR, CR, CR, CR! Pues no, ha sido Ferran. Ah, Ferran, 11-7, el entry, si no me equivoco, es un… iba a decir 8-1, pero creo que es un 3-1, 3-1, no lo confirma producción, es el COST de 55%, o ese HEATCHO de 45… Pero yo creo que… Aquí yo creo que hay robada, ¿eh? Yo iba a decir que creo que está muy igualada la estadística… 9-7, cero de entry, bueno, Ciervo que tiene un 3-7… Yo solo espero que a Ciervo le echéis la bronca después de este partido, ¿eh? ¡Hombre! ¡Nah! Habéis terminado el 7-2, pero vosotros veréis el Boz. Ciervo es el que más… el que más paciencia se merece todo el equipo y más respeto. Hombre, Ciervo que… Bueno, yo creo que de todo el equipo, de ustedes, creo que fue el primero que llegué a conocerlo, hace ya bastante tiempo, y bueno, tiene esa motivación que van a competir, y la verdad es que da gusto, sobre todo lo que tú dices, Manny, que nos decidas, que si el equipo tiene ganas, intentar buscar esa relegación. Ya que están pensando en eso, el próximo enfrentamiento que tienen, enfrentamiento duro contra Principality, ya para terminar lo que sería esta temporada 4, el día de mañana, ¿qué tienen en mente ustedes para ello? ¿Ir a juego tranquilo? ¿Quieren hacer un buen espectáculo? Pues, creo que para Principality no voy a poder jugar yo mañana, así que a lo mejor toca sacar al legendario, pero… ¡Apártense que viene Rulas! Aún así iríamos a ganar siempre, en plan, un partido no lo queréis perder porque te da rabia. Aunque vayas así más tranquilo, así que iremos a por todas. Ha puesto… No, perdón, sí, sí. No, ya está, que Rulas va a ganar a Principality. Y ha puesto Fernan un tuit diciendo, mañana molestar a Principality. ¡Ojo! Yo no digo nada. Cuidado con eso. Bueno, si no le castigan… Manny, tenemos preguntas del chat, vamos a ver qué nos dice la audiencia del chat, que ellos también en la final pues tienen dudas, tienen cositas que quieren preguntar. Sale la primera de Alejandro. ¿A qué crees que se debe el bajón al inicio de esta segunda vuelta? Pregunta de Alejandro para ti, Manny. Pues… Hemos tenido muchos problemas. No me refiero de… Ojo, este día me dolía la pierna, este día se me estropeó el PC. Sino que ha habido muchos apartados en el que como equipo hemos podido trabajar mejor y tener más suerte o tener una reacción muchísimo mejor. Y no lo hemos hecho. No hemos aprovechado las oportunidades, ni las malas ni las buenas. Así que por eso hemos descendido. Ha habido partidos muy close, o sea que yo creo que con un ápice más de cualquier cosa, de ser mejores o de mejor trabajo o de más entreno, hubiesen salido las cosas. Pero bueno, es lo que hay. Hemos aprendido ya para otra. Hombre, creo que una respuesta bastante… Sí. Bastante perfecta. Y no sé si en producción tienen algún otro tipo de preguntas. No, no dicen que ya no hay más preguntas. Manny, preguntarte a ti. Pues bueno, mensaje que quieras darle a toda la afición del Rainbow Six y a todos los fans de Ravens que se ha quedado hasta el final luchando con ustedes. No, pues que muchas gracias. Y que a ver si nos siguen apoyando ya para la siguiente. Hombre, esperamos verles a ustedes en esa relegación. La verdad es que yo tengo bastantes ganas de verles. Manny, que disfrute de los puntos de hoy y disfrute del resto de la tarde. Salud. Gracias. Chao. Bueno, pues ahí teníamos la entrevista con Manny. Nos dejaba bastantes puntillos, ¿no? Para empezar, y para mí el más importante, y por eso lo ha metido tan al principio de la entrevista, es el saber, ¿no? Sí. Y tener claro que van a pelear esas relegations, al igual que Wygers. Por lo tanto, bueno, tendremos, ¿no? Por fin el hecho de ver a gente en esas relegations. Pero, Naigal, hay una forma de saber quién va a venir a por Wygers y Ravens. Correcto. Que es la Prefire. Es correcto. La RC es Prefire. También la competición. También podrían salir. Hay oportunidades para todos y tienes que aprovecharlo. R6 Prefire. Lo puedes buscar en Google y sin ningún problema. Nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con el siguiente partido. Urban Life Real Betis contra el equipo de Team Queso. Hasta ahora. Atereo. yardejo. Gracias.